Siguiente parada, Union Avenue, despeje las puertas. ¿Qué estás haciendo? Inventé un juego que me relaja. ¿Cómo que inventaste un juego? Es un juego que diseñé. Sé usar códigos. ¿Cool? ¿Cómo se juega? Tienes que picar al narval y cambia azarosamente de color. Ok, no es un juego, solamente es una actividad sin sentido. Pues me hace feliz. Entonces, ese juego será nuestro nuevo proyecto. ¿Qué? No, 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 no. Sería muy raro. ¿Y? ¿Tú eres rara? ¿Él es raro? ¿Qué tienes de malo? El proyecto es usar la tecnología para algo que beneficie a la humanidad. Sí, e inventar un juego es usar la tecnología, ¿cierto? Pues sí, pero... Y eres humana, ¿cierto? Sí, soy humana. Y dijiste que picar al narval te hace muy feliz, ¿cierto? ¡Es cierto! Ok, entonces ya tenemos nuestro nuevo proyecto. Aunque hay que arreglarlo. ¿Arreglarlo? Sí, tiene que ser más divertido y raro y... y que sea un juego. Y como Kenzie lo demuestra, la meta de Sky Whale es mantener al narval en el cielo volando. Sí, y para eso necesita energía, que gana comiéndose las donas. Y para volar más alto, se impulsa con las nubes. ¿Tienen dudas? ¿Los narvales vuelan en la vida real? ¿Alguna duda inteligente? No. Muy dudas inteligentes. ¿Y les gustó el juego? Sí, es lindo. Me gustó la música que usaron. Ah, sí. Sí, es una canción de Double G. Se llama Drop That What. Ah, tengo una duda. Señor Samich. ¿Qué interesa? Su proyecto era usar la tecnología para ayudar a la humanidad. Un videojuego no beneficia a la humanidad en ningún sentido. Ah, disculpe. Subimos el juego y pueden descargarlo por 99 centavos. Si las personas lo compran, tendremos dinero. Eso nos beneficia, en serio. Le ganó, ¿eh? ¿Tienen más dudas? Oigan, ¿el narval tiene nombre? Sí, es... Les diré cuál es su nombre. ¡Reprueba! ¡Repí el narval! Kenzie. ¡Kenzie! Oye, sé que no te conozco muy bien, pero pareces un desastre. ¡Tú me convertiste en esto! ¿Yo qué hice? ¡Tú me hiciste reprobar con mi proyecto! ¡Me siento tan sucia! Oye, yo reprobé contigo. ¿Y? ¿Qué tú no me ves en el piso rodando como un animal? ¿Qué haces? ¿Sufro colapso emocional y tú escribes? No. ¿Y por qué tu teléfono hace... ¿Por qué hace ese ruido cada vez que una persona compra nuestro juego? ¿En verdad están comprando Skyway? Sí. Por 99 centavos cada vez. ¡Guau! Súper cool, ¿no? Seguro ya se te olvidó que reprobaste. Sí, ya creo que... ¡Reprobarás! Oye, Belle, ¿ya viste? Su juego ya está en el top ten. ¿Qué? Vete al cuerno. Ok. Oye, no... ¿Cómo un niño tan lindo es tan bruto? ¡No puede ser! ¡Skywell sí está en el top ten! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡En el número tres! ¡Emoción! ¡Carga otra vez! ¿Número dos? ¡Número uno! ¿El número uno? ¡Sí, nos saltamos el dos! ¡Necesita el dos! ¡Eso es, bebé, porque somos el número uno! Hola, se me hizo tarde. Oye, Becker, no tienes que disculparte. Tú eres un genio. ¿Y por qué soy un genio? Por firmar el trato y poner mi canción en un juego. ¿Juego, Double G? ¡Skywell! ¡Sí! ¡Skywell es el número uno en el país! ¡Oh! ¿Y cuántos billetes gané? Ah, cero. ¿Cero? Yo no sé nada sobre Skywell. Un minuto, dices que las niñas que inventaron el juego se robaron mi canción. Eh, Double, no te molestes. Es que lo que ocurrió... ¿Que no me moleste? ¿Qué dirías si me preguntaras? ¿Cuántos billetes ganaste? Y te dijera... Cero. ¡Cero! Ganaste cero. ¡Feliz cumpleaños! Le doy un cero. Voy a investigar. Oye, Scotty, dile al piloto que iremos a mi oficina. Buscaré a las niñas que robaron mi canción. ¿Qué están haciendo aquí? Vinimos porque se robaron mi canción y la pusieron en su juego. Me llamo Bonnie. ¡Cállate, Bonnie! ¡Tu nombre no es relevante! Oigan, ese niño está volando con una mochila de cohete. ¡Y además tiene un cuerno! ¡Ve, por favor! ¡Papá trata de arreglar un problema! ¿Qué pensaron? ¿Que pueden andar por ahí robando la música de las personas? ¡La piratería no es un crimen sin víctimas! Oye, no robamos tu música. La usamos en la escuela en un proyecto. Sí, y subimos el proyecto a internet y ¡no puede ser! ¡Si robamos tu música, somos criminales! Así es. Sí, es lo que somos. Ok, tranquilo. Sé cómo arreglarlo. ¿Cuánto dinero te debemos? ¡120 dólares! 1.2 millones. ¡1.2 millones! ¡Quiero mi dinero! Nos gastamos todo el dinero que teníamos. ¿En qué? ¡En qué! ¡En este lugar! Y todas estas cosas que ves para hacer más juegos. ¡Escuchen! A las 11 a.m. del jueves, quiero que me vean en mi oficina. Traigan a sus padres. También a un abogado. Traigan a Octopus Prime, si quieren. Asegúrense de darme mi dinero. Tres niños olvidaron el compromiso que tenían conmigo hoy. ¿Quién es usted? Y jovencito, ¿no debería estar en clase? No, señor. No voy a la escuela aquí. Voy con ella. Eso está mejor. Oh, caballeros, no pueden estar aquí así. ¡Quítese, amigo! Sí, cómo no. Ahora los Game Shakers me deben mucho dinero. ¿Qué es lo que planean hacer sobre esta situación? Hay que bloquear las puertas de esta cosa. Estuvo cerca. Me hice pipí. Pues, al menos pudimos... ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Una niñita hará que te des por vencido? ¡Ah! Double G, por favor, esto no, me lo obsequió mi abuela. Oye, no me interesa si conservas la... ¿Eso es? ¿Eso es un blip-it? Sí, eso no es un viejo juego que me dio mi abuela. ¡Ya sé lo que es! Yo tenía uno cuando era niño. ¿En serio? Lo amaba. Es que... Fui un niño solitario y no muy atractivo. Éramos yo y mi blip-it. Hasta que mi papá decidió quitarmelo. Dijo, Doc, los juegos son para niños tontos. ¡Ahora ve a la cochera y practica tu rap! ¡Qué cruel! ¿Lo ves? Si cierras nuestra compañía y nos la quitas, nos sentiremos igual que cuando tu padre te quitó tu blip-it para siempre. Sí. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Soy igual a mi papá! ¡El ciclo continúa! ¡Oh, papi! Ojalá estuvieras vivo para poder abofetearte con todo mi dinero. ¿Y, Double G? ¿Te gustan los juegos? Sí. Amo los juegos. Ruth, les diles cuánto amo los juegos. ¡Dob ama los juegos! Ok, entonces no nos los quiten. ¡Seamos socios! Sí, pueden ser socios. ¿Socios? ¿Se refieren a qué? Los dejas conservar su compañía a cambio de un porcentaje de sus ganancias. Me gradué en la escuela de negocios. Y firmen al final, justo ahí. Listo. Terminé. Trato hecho. ¿O sea que Baby Kenzie conservarán Game Shakers? Sí, así es. ¡Oh! ¡Suscríbete!